Bueno, tenemos invitados. Exactamente, Agustín Alemán, que es jefe regional de ANSES. Ya se encuentra con nosotros en los estudios para hablar de las pensiones no contributivas en Chaco, ¿no? Sí, exactamente. Un poquito de... ya se quiere haciendo un balance de las gestiones ante ANSES. Agustín, muy buenos días. Gracias por visitarnos. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, más de 100.000 beneficios que ha otorgado ANSES, ¿no? Respecto a pensiones no contributivas, ¿se podría resumir en ese número? Sí, un beneficio que viene acumulándose a través del tiempo cuando se decidió universalizar las políticas de pensiones no contributivas, que es un universo muy grande, y sobre todo lo que tiene que ver, que es el foco central, que tiene que ver con las pensiones por discapacidad o por incapacidad laboral, porque son también cuestiones que el Estado de alguna u otra manera reivindica y tiene que ver con la imposibilidad que tiene un sector de la sociedad o algunas personas de poder ejercer su fuerza laboral de manera continua, y por eso también le reconoce un derecho a través de la pensión por incapacidad laboral, siempre y cuando no tengan ciertos ingresos, no tengan ciertas condiciones que se evalúan a través de un examen socioeconómico y a través de una evaluación de los estudios que se hacen en una comisión médica en Capital Federal, a pesar de que el primer momento de la acreditación de las pensiones tiene que ir con un número de discapacidad que pone un médico, tiene que ir adjuntado de los estudios que se evalúan en Capital Federal, así que a través de ese mecanismo hemos podido trabajar con un montón de situaciones de vulnerabilidad y la verdad que muy contentos porque siempre es un derecho para una familia, siempre es dinero que se gasta en la economía local, que llega a los comercios, que llega a la cercanía y sobre todo que le da un mejor, aunque sea pequeño, nivel de vida a la familia y le aseguran un ingreso mes a mes. Bueno, ANSES ha tenido un rol muy importante durante estos años, ¿no? Y más aún en pandemia donde ha cobrado también un rol importante de asistencia a aquellas personas o sectores más vulnerables. Sí, totalmente. A partir de 2019 el ANSES volvió a tener un rol importante en materia social. El IFE fue, bueno, lamentablemente fue la primera batalla que dimos, digamos, y digo lamentablemente porque fue en consecuencia de la pandemia, un momento trágico de la humanidad, digamos, que nos tocó atravesar también en Argentina y a través del ANSES tuvimos las herramientas que otros países no tuvieron de poder llegar a un universo indeterminado de personas que muchas veces no estaban en ningún sistema y eso nos arrojó, por ejemplo, en el primer IFE 285.000 personas que pudieron cobrar ese ingreso de emergencia familiar. La verdad que muy contentos, fue nuestra primera experiencia laboral allá por el mes de marzo cuando ingresamos a la gestión en 2020 y la verdad que muchísimo trabajo. Y lo más importante es que el ANSES volvió a ser el organismo social que siempre fue y que tuvo un pequeño recorte entre 2015 y 2019 y que tiene que ver con una idea política de nuestro gobierno y que también el recorte tuvo que ver con una idea política del gobierno anterior que tiene, como siempre digo, tiene esa praxis y esa idea política y no lo digo de manera negativa, sino que es solamente lo que hacen, dicen y promueven. Agustín, teniendo en cuenta este balance más que positivo que vos mencionás, ¿cuáles son los objetivos y los desafíos en lo que queda de este año? Bueno, los objetivos son siempre poder universalizar las políticas públicas. Hay ciertas cuestiones que nos permiten a nosotros poder universalizarlas. El primero es contar con las leyes. Nosotros este año comenzamos a trabajar con la nueva ley de moratoria, una ley que nos costó increíblemente 8 meses en la legislatura. La oposición chaqueña votó en contra de la ley de moratoria. Polini, los diputados de Leandro Esdero votaron abiertamente en contra de la ley de moratoria que, para que te des una idea, permitió en el Chaco jubilar a más de 6.000 personas desde abril a la fecha. Pero también, en contra cara a las leyes, también uno tiene que poner una fuerza laboral extra para poder llegar a ese número de gente. Realmente es muy compleja la atención de las oficinas. No es sencillo llevar adelante la atención al público que tiene ANSES y con los volúmenes de gente que tiene ANSES, uno los conoce, uno lo puede ver, digamos, aunque no haya entrado al organismo, puede ver realmente la cantidad de gente que va día a día a nuestra oficina y nosotros, además de pelear por esta ley de moratoria que la pudimos conseguir, también todos los días trabajamos porque todos los vecinos puedan ingresar al sistema de jubilaciones. Mirá, te cuento, entre 2015 y 2019 existía la ley de moratoria, pero el ANSES había decidido, por quienes lideraban, digamos, el organismo, en el caso acá de la provincia de Leandro Esdero, dar pocos turnos. Entonces, si un trabajador podía tener 12 jubilaciones por día, ellos te decían, no, hace cuatro nomás y no hagas más. Entonces hubo un montón de gente que ni siquiera podía ingresar al organismo teniendo una ley que le permitía hacerlo. Así que estas son las dos patas que para nosotros son muy importantes y que tienen que ver con maximizarle el trabajo, estar en concordancia con nuestros trabajadores y poder atender la mayor cantidad de gente. Y en ese transcurso, también trabajando en mejorar la atención todos los días, algo que no se resuelve de un día para el otro, ni termina de resolverse nunca, porque son personas atendiendo personas, pero estamos muy contentos de poder trabajar con esa visión de resolver lo que tiene que ver con la atención al público y los tiempos de espera. ¿Se puede hablar de un recorte de la gestión anterior en ANSES? Digo, porque estamos hablando de un organismo que se supone tiene que brindar asistencia a sectores vulnerables, ¿no? Y hablar de recortes en un organismo donde se brinda asistencia a sectores vulnerables, directamente se traduce un perjuicio a familias o a trabajadores o a personas jubiladas. ¿Ustedes consideraron, una vez que asumieron al frente de ANSES, allá por el año 2019, una situación de recorte, o que se venía de una situación de recorte? Total, total. Fue una decisión del organismo, no se hizo con un decreto, se hizo por ahí un recorte inteligente, entonces, por ejemplo, en 2015 había 45.000 chicos cobrando la beca Progresar y le empezaron a poner requisitos a los institutos que nucleaban esos chicos del Progresar y terminamos en 22.500. Entonces, uno nunca encontró, digamos, un recorte así como un decreto, sino que fue una mecánica que permitió que cada vez sea más restrictivo el programa. Y en materia de jubilaciones, entre 2015 y 2017, el saldo negativo fue menos 16. ¿Qué quiere decir esto? Que se murió más gente que la que se jubiló. Y existía una ley de moratoria que permitía jubilarte. Lo que pasaba que era imposible ingresar al organismo, primero, por un poco o poco trabajo de quienes lideraban el organismo en ese momento, y segundo y fundamentalmente por una decisión, como te contaba, de, bueno, si cada trabajador puede atender 10 jubilaciones, te doy 4 turnos nomás, la otra parte del día hace otra cosa, lo que permitió hacer una balanza en se muere más gente de la que se jubila y ahí comenzó el recorte de las jubilaciones. Pero lo más grave realmente se dio en el recorte que sufrieron las familias que tenían una pensión por discapacidad, en donde la gestión de Leandro Zdero terminó con 2.746 familias que tenían una pensión y que la cobraban. Y estas 2.746 personas son de carne y hueso, son personas que tienen DNI, que tienen casa, que viven en Resistencia, que viven en toda la provincia del Chaco. Y la verdad que, bueno, por ahí me mandan a contestar esto y enojado, y yo la verdad que solamente cuento los datos. Estaría bueno que lo pueda explicar Leandro Zdero porque no puede explicar su gestión en el ANSES porque tuvo recortes en las jubilaciones. Tampoco no puede explicar su gestión en la municipalidad de Resistencia porque tiene la causa PIM. Así que estaría bueno que explique qué hizo todo ese tiempo de que fue funcionario público desde los 18 años en adelante porque es interesante también saber qué hace uno cuando le toca gestionar el Estado y sobre todo a todos los candidatos a gobernadores que tienen nuestro panorama electoral. Así que realmente el ANSES fue muy complejo. Pudimos recuperar la gran mayoría de las pensiones y te vuelvo a decir, ¿cómo se hizo ese recorte? Poniéndole más requisitos. Entonces, por ahí vos tenías un auto viejo para trasladar a tu hijo discapacitado, te cortaban la pensión. Vos tenías un ingreso por un monotributo, te cortaban la pensión. Y esto no quiere decir que no sea un chico por discapacidad. Hoy leía también algunos intentos por ahí de contestar esto o de justificar esto y decía, son pensiones truchas. Vos te imaginás que si en la provincia del Chaco hubo 3.000 pensiones truchas, no hay ni un médico que se le haya sacado la firma, no hay ningún médico que esté en un proceso judicial, no hay ningún médico detenido, no hay ningún proceso judicial abierto contra quienes firman las discapacidades que son los médicos y que todos conocemos a los médicos que muchas veces no son de poner el gancho por cualquier cosa. Así que realmente me parece una excusa muy baja de algo que se tomó una decisión política y se ejecutó a la perfección. Y además, en caso de que hayan detectado, como lo planteas vos, una pensión trucha, ¿por qué no lo denunciaron? No hicieron las presentaciones como debían hacerlo porque también como funcionarios públicos les corre la responsabilidad de hacerlo y sin embargo no lo han hecho. Agustín, de acá a lo que queda de esta gestión al menos, ¿cuáles son por ahí los desafíos que tienen al frente de este organismo? Nuestros desafíos son mejorar el organismo, digamos que es un organismo que tiene una praxis burocrática como cualquier lugar donde uno hace trámites, que es un organismo que contempla la atención de mucha gente para que te des una idea, el mes pasado pasaron más de 10.000 personas en la oficina aquí de Resistencia. Nuestra primera etapa fue reconvertir la oficina de Resistencia. No sé si te acordás cuando había 4 o 5 largas filas de cuadros, de cola. Nosotros vinimos, hicimos una oficina nueva. Reconozco esa oficina, la consiguió el gobierno anterior. Habían comprado los materiales pero dejaron sin hacerla. Vinimos nosotros, habían comprado una parte de los materiales. Vinimos nosotros y terminamos de hacerla y pudimos albergar un montón de gente que antes tenía que estar a la luz del sol. Y a partir de ahí pudimos empezar un proceso de mejorar la atención al público, los tiempos de espera y sobre todo la capacidad de los trabajadores. Los trabajadores tienen una capacidad laboral en sus 8 horas que pueden exceder pero que no pueden ser estrafalarias. Entonces tuvimos que trabajar en un mejor lugar, con una mejor dinámica y con mayor ser los trabajadores. Es verdad que a veces se nos complica y son días difíciles, pero estamos todos los días trabajando para mejorar la atención al público y que todos los vecinos y vecinas puedan acceder a su jubilación, a su pensión, a la asignación universal por hijo, puedan entregar la libreta, puedan sacar un embarazo, puedan cobrar la licencia por maternidad en el caso de los trabajadores que están en blanco, puedan cobrar el salario familiar de los trabajadores en blanco. Bueno, el sinnúmero, el sinfín de beneficios que tiene el ANSES para toda la vida de los argentinos, que comienza desde muy chiquito, cuando uno está en la panza de la mamá, hasta cuando se jubila. Qué importante esto que señalás vos, de decir, bueno, la gestión anterior compró los materiales, consiguió el lugar, el reconocer lo bueno, y cuando hay política de Estado y se hacen las cosas bien, el continuar haciendo las cosas bien, y no que cada gestión comience con algo nuevo y tratando de empezar de cero, porque así nunca se avanza. Agustín, te agradecemos enormemente tu visita. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Que tengas buen día. Agustín Alemán es quien está al frente de ANSES, en la ciudad de Resistencia, hablando sobre, bueno, lo que ha dejado la gestión anterior, cómo han recibido esta oficina, que tiene un rol muy, muy importante en la República Argentina y, por supuesto, los desafíos que quedan de acá a diciembre. Pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!